Muy buenas a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo, estamos en Urban Freestyle, si no me equivoco se llama así, no me acuerdo muy bien del nombre Y vamos a hacer una partidilla porque tengo el juego desde hace bastante tiempo y no juego, la verdad, me lo puse hace nada, a ver A ver, ruedas No sé ni el dinero, tengo 3500, vale, pues vamos Vamos a jugar como está, a ver, no me acuerdo muy bien De como se jugaba, la verdad No me acuerdo de los botones, he jugado una vez solamente Y porque me lo dijo José, a ver Vale, se parece bastante Ok Vale Vale Vale, ya lo he pillado ¿Por qué no me haces caso, puto? Su puta madre Vale Vale Uy Bueno No Adiós Que hostia me ha dado, madre mía Vamos a ver, venga Sí Ole No Me cago en la puta Me cago en la puta, tío Me cago en la puta, tío Vale Vale Eh, por favor Por favor No, me cago en la puta Venga, ahora sí Tengo que pasarme esto, tío Necesito pasta A ver si a la primera puedo hacerla ahora Oh Gole Uy Oh yeah, baby Motherfucker Mucho mejor Tres estrellas Menos mal Gracias, señor Vale, a ver 1500 Vamos a hacer este Creo que puedo hacer este mundo Perfectamente A ver Compite contra el fantasma del pirata más rápido No Me cago en la puta No Me cago en Ole Puto amor Uy Venga Vamos Huele Ole Tengo una idea de dónde está aquel Madre mía Sí Basta for love Macho Oh A ver Cuántos mundos hay Madre mía Sí hay Me cago en la puta Eh Pues creo que haré dos más, ¿no? Sí Hasta el 13 Es mi número Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Madre mía Joder, macho Qué calidad Qué calidad Qué precisión Tienen estos tíos Uf Me cago en la puta Uy Uy Sí, es como el que hemos hecho al principio Uy No Mi dinero Hijos de puta Hijos de puta Vale Está bien, ¿eh? Está muy bien Me harían falta dos estrellitas Perfecto Venga Vamos allá Uy Joder, macho Con miedo que yo le tengo a las alturas Uy No Vale Vale No 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 Me cago en Perfecto Vale Vale Que cojones Vale Me cago en la puta Venga Huye Perfecto Oh Cuatro estrellitas más Para el nene 15 estrellas Madre mía Vamos a toda hostia Madre mía Por favor Que cojones Anda Vale No Me cago en Está claro que el tío Ese es más rápido Tío ¿O no? No es más rápido Tío Claramente No Puto No Puto No Uff Joder No No Me cago en la puta Es difícil No Me cago en Había otro paquetito Ahí No Venga Ahora Ahora No No Bueno Menos mal Joder Macho Allá por donde va Siempre pasa algo 40 segundos La madre Que los parió Bien No Desbloqueado El otro lado Bueno chicos Espero que os haya gustado Este primer vídeo Si os ha gustado Me gustaría que pusieras un like Y Un comentario También De lo que os parece el juego Y Está Bueno Está claro que tengo que jugar un poquito más Porque de momento Telita Así que bueno Espero que os haya gustado No os olvidéis de comentar Dadle un like si os ha gustado Un dislike si no Y nada más Así que hasta el próximo vídeo Adiós Adiós Adiós